¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Les quiero agradecer como siempre porque ustedes se suscriben y yo me pongo muy contenta. Si todavía no lo he hecho, ahí abajo está el botoncito rojo. Vamos a comenzar con los chismes. Los chismes de la cuadra. Pues resulta que el Noah Beck va a tener un show de televisión. ¿Y qué puede hacer el hombre? Alguien que me explique, según esta publicación dice que va a ser probando cosas. Y bueno, ponen a la Dixie como... como bromita pues probando a Dixie. Pero le van a dar un espacio televisivo. Vamos a esperar si sabe desenvolverse en ese rubro. Pero ya que hablamos de la Dixie, pues resulta que le hicieron una broma. Pienso yo a Griffin. No creo que él haya dicho que pongan eso en su pastel de cumpleaños. Si ven bien, bien, bien y se acercan, ahí en el pastel dice Dixie. No entiendo la situación, Griffin. O está pidiendo a Dixie como deseo de cumpleaños. Vamos con las parejitas que se están formando o están retomando nuevamente su relación. Miren que Legna y Rufas están bien cariñosos. O sea, bueno, tanto amiguito, amiguito, amiguito. No lo sé. Pero dicen, yo porque nunca me entero de estos encuentros, dice soy Daniel Vargas. Estás dormido. Súper amigos. Y abajo no le ponen, no, amigos con derecho. Ellos ya son novios. Ella dice que no son nada, son amigos. Otros que también no son pareja ni nada. Pero ya lo estamos shippeando. Es a Mostly Luca con I'm Fair. Lo que pasa es que ella estaba haciendo pues un en vivo y él le puso que iba a ir a Chile después de que el COVID termine para verla. Luego yo me fui a investigar. ¿Quién es este hombre? Pues es estadounidense. Le hace dúos a la Fer. Y ahí ya le ponen ya que está todo muy cute, muy lindo. La Fer con un nuevo pretendiente. Otro que también nos dejaron con la boca abierta es estos chicos. O sea, este video ya no me vengan acá que son solo amigos. O sea, cálmese un poco. El Eddie le tiró los pasos prohibidos a la Itzmich. Y en eso también salió la ex de Eddie porque le pusieron este comentario. Ha de ser muy duro ver a tu ex de años de relación con otra persona. Itzmich le dio mucha luz. Como que está completamente feliz él. Ella pues respondió. Decidí responder este comentario porque aparentemente fue el que más tuvo apoyo. Entre él y yo pues hicimos las paces. Sacamos la banderita blanca. Quedamos en llevarnos bien. Que si él está con alguien por fama. Que si yo no le guardé respeto. Oigan, no se crean ideas en sus cabezas. Estos líos. Vamos con el lío que se armó en estos días. Se los voy a resumir aquí paso por paso. Jimena Jiménez y los hermanos Martínez. Pues todo estaba bien por la vida de Jimena. Porque estaba ahí grabando con sus amigos los gringos. Cuando los hermanos Martínez y todo el Team Ken. Pues salieron a hablar un poquito de ellas. De un poquito nomás. Pero sí, nos han llegado mensajes de que uno de los integrantes... Habla a la espalda de nosotros. Ha estado... Bueno, ha estado... Bueno, sí, ha estado hablando... Y hay pruebas, en plan rollo, he recibido pruebas. De audios, de mensajes, textos, lo que creas. Y... Hablando mal de nosotros. Y hablando de nuestra vida... Bueno, literal, en plan rollo, no nos lo queremos. Y bueno, yo he intentado hablar con esa persona. Bueno, hemos intentado hablar con nosotros. Y hemos intentado buscar muchas maneras. La solución, porque no entendemos el por qué está pasando esto. Pero... Sabemos el motivo. Por lo que nos han contado. A ver, el motivo es por dinero. Porque esa persona quiere más dinero. ¿Cómo que le llegaron pruebas? ¿Y dónde está esa información? Quisiera saber. Solo digo. Igual ellos no se quedaron nada más con esa publicación en Instagram. Empezaron con los tweets. Sin palabras, la verdad. Las cosas que me llegan. ¿Familia dónde? Me siento traicionado. Nunca me había sentido así. Jimena, contesta a alguien. Hemos visto y escuchado cosas que aún no me las creo. No somos amigos lejanos. Nos ayudamos entre todos. Da igual los seguidores y el dinero. ¿Te queríamos si por dinero vendes nuestra amistad? Gracias, JJ. Somos los primeros en decir que las cosas se solucionan por privado. ¿Qué haces cuando no contesta tus mensajes? ¿Qué haces cuando escuchas audios riéndose de mí? Contando toda nuestra vida privada. Eres mi mejor amiga, tío. Necesito que me contestes. No todo es dinero en esta vida. El dinero no da felicidad. El hate no es la solución. No somos competencia. Somos el team cam. Y después también le desearon lo mejor. Quiero lo mejor para Jimena. Siempre quise lo mejor. Un futuro para ella. Buenas vibras. Yo pude hablar con Jimena. Te deseo desde aquí lo mejor en tus siguientes proyectos. O sea, chicos. Era cuestión de esperar nada más que Jimena les conteste. Pero bueno. Ustedes quisieron hacer el video. Y aquí estamos hablando de eso. Y pues los tweets seguían y seguían y seguían. Y ahí los pueden leer. Además, Jimena se quitó el nombre de team del Instagram. Ya no es parte del team. Y los dejó de seguir. Obviamente, a Jimena le empezó a llegar hate. Como ustedes ven, le hicieron hasta videos. Pero, pero. Ella acertó y por fin salió a decir un par de cositas. Este, no les voy a dar mi versión. No les voy a dar mi historia. No les voy a explicar nada. Porque no tengo que dar explicaciones de todo lo que esté pasando en mi vida. Una de las razones por las que quería salirme del team. Era porque quiero volver a encontrar a la Jimena de antes. Siempre los defendía cuando les tiraban hate a ellos. A lo mejor a ellos no les gustaba. Pero yo lo hacía porque me nací a hacerlo. Entonces, no tengo nada en contra de ellos. En realidad, los quiero mucho. A la gente que dice que yo me salí del team nada más por el dinero. Pero no es verdad. Este, mi familia tiene dinero. Yo tengo dinero. Yo estoy trabajando en una empresa. Gracias, Tim Ken, por ser parte de mi vida. Por ser mi familia. Este, aunque no estemos ya juntos. No quita que sea mi familia. Gracias por todo, nenes. Me temo que fue bonito mientras duró. Pero todo está en pausa. Los amo. Bueno, no dijo realmente cuál fue el motivo de la pelea. No dijo si esos audios existían en serio o esas pruebas. O quién la pudo haber grabado diciendo cosas feas acerca del team Ken. Pero hay otros que también se metieron en el lío. Como es el caso de Kuno. Que no podía pasar esta oportunidad. Porque él había dicho que el team Ken no era confiable. Yo siempre hablé con la verdad. Y aún así muchos me lincharon. Todo siempre cae por su propio peso. Y también hizo un videoíllo para que quede claro. Yo lo único que acabo por decir. Es que siempre hay dos versiones. Dos versionas. Dos versiones de la historia. Y que justo acabo de tener una videollamada con Jimena. Y las cosas no son como dicen que son. ¿Sabes? O sea, digo, la verdad es que yo no sé lo que haya pasado. Yo no sé lo que haya sucedido. Lo que les puedo decir es que hay siempre dos versiones de la historia. Y pues sí, digo, en mi momento claro que sí estuvo incómoda la situación. Porque terminé yo traicionada, inmunda. Y en este caso pues está repitiendo la historia. Me refiero a el tema que acabo de tocar. Otro que le brindó su apoyo incondicional es su amigo Samuel. Le hizo un dúo. Yo sé quién eres y te amo así. Claro que está recibiendo mucho apoyo por sus amigos. Pero también está recibiendo. No podía faltar el apoyo de quién. De la mamá de Jimena. Estoy contigo mi reina siempre. Mi amor por ti es incondicional. Yo sé que eres un espléndido ser humano. Y también le hice un par de cosas a la gente. O a los involucrados podemos decir. La madurez llega cuando vemos las cosas desde otra manera, de una manera más simple. Una manera que no nos hace estar sufriendo constantemente. Pero esa madurez tarda en llegar debido a la experiencia o debido al mismo tiempo que pasa sobre nuestras vidas y que nos va haciendo otro tipo de personas con otro tipo de mentalidad. Y definitivamente la edad nos da madurez. Yo creo que ese fue el consejo de la mamá de Jimena. Que no contraataque con lo mismo. O sea, que no se enfrente. Como siempre uno suele hacer, ¿no? Si tú me haces daño yo también voy y te hago. Le dio como una cachetada con guante blanco. Jimena dijo, bueno, yo los quiero. Todo bien. Que les vaya bien. Y habló solo de ella. Y pues como dije anteriormente. Ellos también se podían haber esperado un tiempito como para que Jimena le responda. Y si ya no le quería responder, pues terminar su amistad. Pero ellos quisieron sacar a la luz. Que ella hablaba mal del Team Ken. Pero ¿dónde están esas pruebas? Si tú quieres sacar a la luz algo, pues muéstranos todo. Pero los fans ya verán a quién creer. Yo la verdad nunca estuve de acuerdo con que Jimena defendiera capa y espada a estos muchachos. O sea, está bien que sean sus amigos. Pero ella se desvivía por defenderlos. Igual algunas personas dicen de que el Team Ken subió sus vistas después de este lío. Ustedes saquen sus conclusiones. Vamos con la sección que la voy a extrañar. Resulta, pues, que el lado me hizo un en vivo. Y le preguntaron, ¿qué onda con el roto? ¿Estás con el roto? ¿No estás? Cuéntanos. ¿Qué te importa? O sea, ¿qué manera de preguntarlo? Pero cálmate un poquito. Si te preguntan es porque tu relación ha sido pública. Y si tú salieras a decir, mira, no hay nada. Ya no me pregunten más. O si sales a decir, sí, estamos súper bien y somos novios todavía. Creo que las cosas se calmarían. Pero, ¿quieres seguir con la intriga? Sigamos con la intriga. Por ahí me dijeron que en este video donde le preguntan a Rod si extraña a alguien, la que sale ahí es Dome. Y como las fans dicen que es Dome, yo les creo a las fans. Pues parece que la extraña. Pero algo raro está pasando. Resulta de que el Kevlex le puso una cara así sonrojada a la Dome Lipa en un video. Y después, obviamente, lo borro. Y yo me pregunto, Kevlex, ¿qué estás buscando? O sea, ¿qué quieres? Cuéntanos. O sea, es una pregunta seria. ¿Qué quieres? Entonces, ¿quieres una colaboración nuevamente con la Dome? ¿Ustedes creen que le pueda dar una colaboración? Así como el Rod está buscando una colaboración con It's Mitch, dice, lo quiero grabar contigo. Y le ponen todo porque dejaste a Dome. Y él como, ¿qué? ¿Qué? No tiene nada que ver. Creo que todavía no están en orden las cosas. Vamos a dejar que el rompecabeza empiece a armarse. Vamos con la sección. El cuno sin polémicas 2021 pues ya entró a una. Aparte de la de Jimena Jiménez, entró a otra. Pues el cuno bien lindo estaba haciendo un tren. Porque esto es un tren. Varias personas lo han hecho. Donde dice, si cuando me miro al espejo y de repente empiezan a salir corazones. Es decir, que lo agarraron en pleno al cuno. Supuestamente en el tren. Pero la cosa viene es que más o menos así fue la situación del pobre Samuel y sus videos íntimos. Y yo cuando vi el video dije, ay, ¿estará como parodiando a Samuel? Como no se malpensa y dije, no, no creo, es un tren. Voy a ver qué dicen en los comentarios. Y los comentarios dicen lo siguiente. Se pasó porque sospecho que tiene que ver algo con Samuel. Literal contenido. Como lo que le pasó a Samuel. ¿No piensan que es un indirecto para Samuel? A ver, jaja, si ven mi pulmón me avisan. Es burla para los videos de Samu o estoy mal. Y por ahí también dicen que no, ¿no? Eso no es una referencia para Samuel. Ese es un chiste como la quinta vez que lo veo que salen para ti. Como les dije, sí, es un tren. Yo lo he visto antes. Así que puede ser coincidencia. Pero cuando uno ve, pues duda. Duda, duda. Vamos con la sección PRIVE. Quédate aquí para ver a PRIVE. Después de que Nadine estuvo de lo más regio grabando su videoclip. Ahí lo vemos. En diferentes outfits. Nadine, no te moriste de frío. Porque yo no me pongo eso. Me enfermo. Me da algo. También estuvo con su amiga la Mar. Mar Lucas. Todo bien porque compartían momentos juntos. Se reían. Todo bien hasta ahí. Hasta que se fueron a comer unos taquitos mexicanos. Y vemos que Mar está muy cerca a él. Tan cerca que tiene la mano. Me imagino en su rodilla, en su pierna. Pero esas confiancitas empezaron a decirle que ya son de pareja. No son solo de amigos. Bueno, no creímos en esos comentarios hasta que Orson dijo esto. ¿Qué opinas de la amiga de Nadine? Es que ella me lo quiere bajar el cabrón. Pero no va a poder puñeta. Porque ya sabe cómo somos aquí los mexicanos. Y no, pero se ve que es muy linda y muy buena onda. Y Nadine ahí se ve feliz. Pero está más feliz conmigo. ¿Tú qué sabes? ¿Cómo que te lo quiere quitar? ¿Cómo que se ve feliz? Si no pasara nada, él dijera. No, es su amiga, nada más. Pero él ya está insinuando otra cosa. O nosotros somos lo mal pensados. Además, estos dos han dicho de que ya está decidido que se van a ir a México cuando se pueda. Y pensar que hace pocas semanas, Naim diciendo que Diana era el amor de su vida. Que quería compartir cosas con ella. Bueno, parece que eso ya fue. Hasta que se vuelvan a encontrar y las chispas vuelvan a salir, supongo. Ya que habíamos mencionado a Orson Padilla. Por aquí me mandaron esto. Porque Brianda hizo un video donde dice. Si me dejan de seguir y me siguen, ¿quién les aparece de sugerencias? Y el que aparece en sugerencias es Orson Padilla. Entonces le ponen. El destino los quiere juntos otra vez. Y ella pone like. Y eso emociona a los fans de Briorso. Y ya que hablamos de Brianda. Pues Amaranta dijo. Odio a entender de que ellas sí estaban peleadas. Extraña, Sabri y Alejna. Pues. O sea, de repente veo como videos. Y me acuerdo de que la pasamos muy cool y así. Y obviamente sí es como que. Pues extraña. Sí extraño. Pero. Así es la vida. Bueno, recalco. Sí están peleadas y parece que esa relación se rompió. Como otra relación que tampoco va más. Es la relación de Marian. Marian hizo el tren de que ya me vieron enamorada. Pero les pido disculpas. Y la gente le pone. ¿Te ves mejor sin novio? Like. ¿No les pasa que Marian soltera? ¿Estás soltera? Sí. ¿Marian ahora puede estar con Orson? No. No, no creo. Ellos son como hermanos. Vamos con la hermanita de Marian. Darian. La prima hermana. Por fin. De verdad digo por fin. Hizo un video de que tanto la criticaban por Doña Filtros y tanta cosa. Y pues se sacó todos los filtros frente a todo su público. De verdad agradezco que hayan hecho ese video para que ya la dejen de molestar. Y también digo. Pero si usa filtros. ¿Qué tiene? Lo único malo que hizo hasta Darian para mí es probar esas tremendas cosas que probó. Darian por Dios. ¿Cómo puedes hacer eso? Yo no pude ver el video. Yo tuve que ver el video aquí. Editando esto. Pero de verdad me dio demasiado asco. Es que como ella está con el COVID. No siente nada. No puede sentir el sabor de estas combinaciones extrañas que ha hecho. Lo bueno que lo toma con humor esto que le está pasando del COVID. Y pues lo usa para su beneficio. Otro que también lo toma con humor es Jan. Que empezó a hacer bromas con que no podía oler. Ni siquiera algo fuerte como un perfume. Vamos a echarle colón y olivardo. Hasta que se asquede de la... No, ya, ya, ya. Uy, no, ya, eso es demasiado. Es que es verdad, es muy fuerte. Huele de fútbol. Voy, ahora yo. No, men, ¿sabes qué pasa? No hueles. No, pero sé que es fuerte porque cuando... Algo sientes arriba. Es porque es alcohol, weón. Siente la sensación. La irritación. Esperemos que estos chicos se recuperen. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram y otro canal de YouTube que puedes ir a visitar. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias.